... Buenas tardes, mi nombre es Cristian, Cristian Filamita también, descendiente de bolivianos, yo nacido en Buenos Aires, vemos que la juventud boliviana se está animando a participar en lo que son nuestras costumbres y a transmitirlo además a las colectividades fuera del país. Vos sos muy joven y vemos que también sigues enalteciendo la cultura de Bolivia, ¿qué importancia tiene que nosotros los bolivianos sigamos preservando nuestra cultura fuera de nuestro país? Es importante como colectividad y también como persona de sentirse identificados con algo que es nuestro y que lo podemos hacer partícipe en un lugar que no es nuestro territorio, no está dentro de nuestras fronteras. Como inmigrantes necesitamos expresarnos y poder decir nosotros hacemos esto, respétenos, esto es lo nuestro, queremos compartirlo con ustedes. Bueno, algo muy fuerte es lo que estamos viviendo a día de hoy, llega al corazón lo que estamos viviendo, 30 años de todo este tiempo de democracia, ya no más dictadura, que sea nunca más, que no haya más dictadura en nuestros pueblos latinoamericanos, que no haya más operación Cóndor, que no haya más ajenos metiéndose en nuestro territorio. Nosotros podemos, unidos podemos, juntos entre todos, como lo estamos haciendo ahora desde el fenómeno del siglo XXI, la Latinoamérica unida, podemos lograr mucho más sin que se esté metiendo otras personas. Nosotros juntos podemos.